La astronomía internacional está en jaque, así de contundente se ha mostrado un grupo de astrónomos internacionales, entre ellos un andaluz, sobre el impacto de las megaconstelaciones de satélites. Durante este año han estado calculando cómo influyen en las observaciones de los centros astronómicos de todo el mundo. Este será el aspecto de nuestro planeta en 2029 si se ponen en órbita todos los satélites previstos por las multinacionales. Y así se ven los Starlink de SpaceX en el cielo nocturno tan brillantes como las estrellas. Primer problema, podrían confundirse con asteroides o cometas potencialmente peligrosos para la Tierra e incluso impedir que los observatorios pudieran captar eventos tan importantes como fuentes de ondas. Podemos confundir con mucha frecuencia los satélites artificiales con cosas que de verdad pasan en el espacio y eso puede afectar por ejemplo al descubrimiento de fuentes explosivas de ondas de radio, fuentes explosivas de rayos gamma, supernova o algo que está en la vanguardia de la astrofísica actual, el descubrimiento de fuentes de ondas gravitatorias. Y así se ven en imágenes tomadas en los observatorios. El estudio promovido por la Sociedad Americana de Astronomía señala que habría que desarrollar un programa para evitar los satélites durante las observaciones. Calcular de antemano por dónde van a pasar los satélites para apuntar allá donde no estén y evitar así su impacto. Este desarrollo de programa es complejo y caro, pero entendemos desde la comunidad astronómica que el coste de desarrollo e incluso económico debe recaer en el lado de las empresas que lancen los satélites. La comunidad astronómica internacional sigue trabajando y ahora analiza los impactos en la radioastronomía, ya que los satélites utilizan parte de la frecuencia en los que trabajan estos observatorios. Aquí uno de los perjudicados podría ser la antena situada en Sierra Nevada, una de las piezas que consiguió la primera foto de un agujero negro, o el SCA, el mayor radiotelescopio del mundo y en el que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía.